Y mucha atención porque tenemos una gran invitada, sobre todo que viene con su nuevo libro, que en estos días ya está colocado en las principales librerías del país, y también viene a dictar una serie de conferencias muy interesantes. Es un libro que en su más reciente publicación, pues como le estamos diciendo, ya está expuesto en diferentes sitios. Se llama Arriesgarse a Vivir, y su autora, que es una extraordinaria mujer chilena que viene aplicando mucho su lectura para ayudarnos a tener un mejor comportamiento, pues en este libro va en busca de los sueños. Es luchar contra lo posible y lo imposible, y no importa cuál sea el resultado final, es transitar en el proceso mismo de vivir. Con base en este libro, pues tenemos hoy invitadísima a Marcela Lechuga, que está hoy en las mañanas con uno. Marcelita, bienvenida una vez más a Colombia. ¿Cómo estás? Hernán, un gusto. Feliz de estar nuevamente contigo y acá en el matinal. Bueno, Mónica, un gusto y una alegría de estar de nuevo aquí en esta pantalla llegando a todos sus televidentes y poder transmitirles este mensaje ahora. Así como antes fue Así es la Vida, ahora es Arriesguémonos a Vivir, a hacer posible nuestro sueño. Entremos en materia, porque el libro es muy interesante, pero al lado de Mónica creo que vas a aplicarnos y a enseñarnos un tanto de lo que tiene el texto y de lo que puede ser Arriesgarse a Vivir. Comencemos de una vez. Teniendo en cuenta el libro, Marcela, ayúdanos, enséñanos a arriesgarnos a vivir. Mira, me voy a arriesgar porque la verdad que de habilidades para el dibujo no tengo muchas, tengo más para comunicarme con los que nos están viendo, pero el primer capítulo del libro habla de la realidad que duele. De alguna forma, Arriesgarse a Vivir no es ser temerario en la vida, no es decir, a mí no me pasa nada y yo me arriesgo a todo, es atrevernos a vivir las situaciones que nos duelen en la vida. Es decir, en nuestro corazoncito, ¿cierto? Hay situaciones que hacen que el corazón se parta. Hay veces que perder un ser querido, tener una situación de frustración, de dolor, genera un momento de amenaza y de duelo. Y la realidad duele, y eso es inevitable, Mónica. No es algo que a uno le pase porque haga algo mal, sino que es parte de la vida que hay momentos en que el corazón se parte. Pero hay que arriesgarse a volver a vivir y tener esperanza de que todo pasa. Y es ahí viene como el capítulo siguiente del libro. Pero antes de que paso al capítulo siguiente, Marcela, las realidades o las situaciones que más duelen son las afectivas o las laborales, ¿cuáles podrían ser? Mónica, duele tener un sueño y que se te frustre. Cuando somos adolescentes, tener un sueño, una ilusión, y ver que las cosas no van al tiempo que uno quiere, que todo tiene un momento en la vida, frustra mucho. Amar a alguien, arriesgarte a amar y no ser amado, genera mucho dolor. Y comprometerte con alguien y perder a ese ser querido, ya sea porque viaja, porque se va, genera mucho dolor. La realidad que duele a muchos ancianos que están en su casa quizás esperando que un hijo venga a verlos y el hijo está trabajando y no tiene tiempo. Esa es una realidad que duele a muchos en Colombia, en Chile, en toda Latinoamérica y en el mundo. Hay otra realidad que duele, que es inevitable que la vida, a nadie le prometieron que no íbamos a tener dolor. Y el dolor es inevitable. Perder a alguien, la muerte de un ser querido, provoca un dolor inevitable. Y es una realidad que duele y que nadie tiene garantizado. Es decir, que todos lo vamos a vivir. Por lo tanto, necesitamos aprender y atrevernos a arriesgarnos a vivir ese dolor, pero sin perpetuar el sufrimiento, sin quedarnos solo como muchos les pasa, que quedan solo sobreviviendo, que no vuelven a vivir plenamente. Porque también hay otra cosa en la realidad que duele. A veces decimos muchas cosas, y por eso que sirven los libros de reflexión, decimos muchas cosas que pueden afectar a otro. Hay veces que duele el apoyo que otro te puede dar, que en vez de un apoyo me puedo acercar. Mira, es un peso, Mónica. Cuando alguien te dice, lamento, yo sé que esto no se va a superar nunca, y te hunde. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en esta realidad que duele, también de no ser nosotros agentes que estén promoviendo que duela más todavía, por nuestras expectativas erróneas. Porque como que tenemos la expectativa que en la vida nosotros siempre vamos a ser felices si hacemos todo bien, y eso no es verdad, hay momentos en que vamos a sufrir porque la realidad y la condición humana duele, y hay que arriesgarse a vivirla. Perfecto. Ahora sí pasemos entonces al siguiente capítulo. Se aprieta aquí y se pone yes. Sí. Y aquí damos play y pasamos al siguiente capítulo. Por ejemplo, fíjate que cuando la realidad duele, es importante saber que todo tiene su tiempo y no quedarnos con la sensación de que es eterno, porque es tremendamente desesperante sentir que voy a quedar toda la vida sobreviviendo. Pero hay que entender que es un proceso, como pasar de oruga a mariposa, en esa transformación... Hay un proceso. Hay un proceso que se llama duelo, y el duelo duele. Es como pasar por el capullo hasta que uno finalmente se transforma. Por lo tanto, lo imposible sí se hace posible. Es posible superar una frustración, un desengaño, un fraude, un fracaso, una pérdida de un ser querido, un dolor, una enfermedad. Es posible porque todo tiene su tiempo. E incluso uno puede llegar a vivir más plenamente que en la etapa anterior. Claro. Es que quien le juega a uno una mala jugada, valga la redundancia, es la impaciencia. Exacto. La falta de ser consciente de que todo llega a su debido tiempo. Que independientemente de que de pronto tenga ese tipo de frustraciones o de dolores, pues hay que darle tiempo al tiempo para lograr lo que tú pones ahí. Lo imposible se vuelva posible. Exacto. Y también pasa, Hernán, que hemos como creído que todo es felicidad. Y para que eso ocurra, hay que aprender lo que yo planteaba en mi primer libro, Nací en la vida, que fue un éxito acá en Colombia. Y agradezco a todos los que lo leyeron y lo recomendaron y que ahora hagan lo mismo con arriesgarse a vivir, que el estrés es parte de la vida. Y que para hacer lo imposible posible, necesitamos estresarnos. Sí, suena raro, pero es verdad. Es parte. Para poder hacer un cambio, necesito estresarme. Para poder lograr una meta, necesito poner toda mi fuerza. Lo que no te puedes es quedar en el círculo vicioso del estrés. Exacto. Y lo que no puedo hacer es desgastarme en esa meta. Tengo que saber nutrirme, tengo que saber trascenderlo y buscar los recursos que necesito para superarlo. Pero también en lo imposible es posible, es que no podemos negar que el dolor hay parte del camino que es inevitable. Entonces que no podemos correr todos a un psiquiatra o a una farmacia a comprar una pastilla para evitar estos momentos difíciles, estas noches oscuras. Que también necesitamos arriesgarnos a vivir esos momentos, a saber pedir ayuda, a pedir un abrazo, a saber llorar, a saber hacer respetar que hay momentos difíciles y que no tengo ganas de reír, que tengo ganas de estar tranquilo, que tengo ganas de estar más retirado, que tengo ganas de llorar. Tenemos que lograr que todo tenga su tiempo y que se respete también las emociones humanas, que las estamos como que también un poco distorsionando, ¿no? Maquillando demasiado con tanto fármaco que nos hace estar, más que luchando por lo imposible se haga posible, como adormecidos y sobreviviendo. Pero ¿cómo lo podemos lograr? ¿Cómo damos ese salto de pasar de el yo no puedo, esto es imposible? Así puedo, lo voy a conseguir. Ah, qué bien, Mónica. Hay un virus contagioso, peligroso, que se llama la desesperanza aprendida. Es el virus más contagioso que el Zika, que el VIH. ¿Por qué? Porque es verbal. Muchas veces nosotros le decimos a un hijo que quería estudiar música, o le decíamos, mira, eso no te va a resultar. Muchas veces decimos, no, esto no se pasa nunca, lo que yo te dije, esa realidad que pesa. Hay veces que hablamos tantas cosas sin una profundidad y sin un cuidado con el otro, que genera que nosotros nos creamos, creamos que no es posible. No, ¿cómo se te ocurre que yo voy a salir a ayudar al vecino o voy a invitar a alguien de la calle a comer a mi casa? No, ¿cómo se te ocurre? Me va a robar todo, eso es muy peligroso. Y entonces empezamos a caer en una desesperanza de que no hay nada que hacer por superar quizás la falta de empatía con el pobre, con el que está sufriendo. Hay un contagio de las ideas que tenemos que es peligroso y que tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. Tenemos que ser capaces, para hacer lo imposible posible, de que nos alienten en nuestros sueños, que nos digan, ya Mónica, vamos, dale, no importa que te caigas diez veces, persevera. Pero no es lo que ocurre, Hernán, lo que nos dicen es cómo se te ocurre, eso es una locura, eso no puede ser. Rodearnos de esas personas positivas y que nos alientan. Y también ser capaces de ser cuidadosos con lo que decimos. Fíjate que incluso lo imposible es posible, me toca a mí apoyar a muchas personas que están transitando el proceso de duelo, cuando han perdido un ser querido, que es una situación que se ve como imposible en algún momento recuperarte y volver a sonreír, volver a vivir. Y una de las cosas que también cuesta, y me he dado cuenta y lo comparto, es que a las personas les cuesta costar su testimonio de que sienten que lo imposible, que nuestros seres queridos cuando mueren están con nosotros, que la muerte a lo mejor no existe, que es solo una transición y una transformación, y que lo imposible es posible, que una madre puede seguir apoyando a su hijo, aunque ya no esté en su cuerpo en esta vida, es algo que está sorprendiéndonos cada día más. No he tenido la oportunidad de leer tu texto, pero es como cuando tú hablas de lo imposible es posible, en el caso, por ejemplo, espiritual, o en el caso de los que tenemos como estilo de vida, también, digamos, un Dios que se nos acerca, es cuando la fe mueve montañas. Exacto. Cuando tú tienes la confianza plena y sobre todo estás o bien agarrado a un tema terrenal, o un tema espiritual, eres capaz de mover montañas, como lo dice la Biblia. Es tan hermoso, oye, incluso hay una película que yo recomiendo en mi conferencia, que se llama Pequeño Niño, Little Boy, y que el chico, tan chiquito, está desesperado, esperando que su padre llegue de la guerra, y él le explican que la fe es un granito de mostaza, y empieza a practicar la fe. Creo que tenemos que practicar la fe. Como bien dice Tuernan, lo imposible se hace posible, y esa realidad, la desesperanza, el antídoto a la desesperanza es la fe. Claro, y la fe que es sinónimo de confianza, ¿no? De esperanza. De esperanza. Y que no es un concepto solo religioso, es un don, es una virtud. Mi hijo de 15 años mencionaba algo muy importante, que la fe es una decisión de vida, y me hizo pensar, porque uno piensa, no, la fe la tiene uno innata, de pronto la fe es un convencimiento, no, es una decisión personal de tenerla o no tenerla. Exacto, y Hernán, si tuviéramos una amiguita de fe, cambiaríamos el mundo, dejaríamos de tener sufrimientos innecesarios por el error humano, si tuviéramos un poquito de fe en el ser humano. Lo que no podemos evitar es el dolor, porque el dolor en la vida es inevitable, caernos, golpearnos, frustrarnos, fracasarnos, perder, pero lo que sí podemos evitar con actos nobles y humanos, y tener fe en esos actos nobles y humanos, es el sufrimiento innecesario por el absurdo, por el sinsentido, por la crueldad, por el error. Claro, interesante. Y eso que te dice tu hijo es tremendamente importante, porque si logramos salir un poco, dar esos pasitos pequeños, que es el siguiente capítulo del libro, si quieres te lo paso, y me encantaría como mostrarte en el próximo capítulo, lo que planteo es que hay pasitos pequeños y peldaños altos, y hay veces que uno puede ir con mucho esfuerzo y mucha perseverancia en la vida, pero hay momentos que hay que dar saltos, transformaciones, que no es solo más de lo mismo, que no es más de lo mismo, porque más de lo mismo seguimos repitiendo el mismo círculo, vicioso o virtuoso. Hay veces que hay que dar un salto, y eso es lo que te decía tu hijo, y ese salto es de fe, porque hay un momento en que uno no ve nada, nada, está todo oscuro. La oruga, cuando está en el capullo, no ve nada, se le cerró todo, y lo único que puede tener es fe que hay un nuevo amanecer. Es una actitud de esperanza frente a lo que no vemos, y que nosotros todas las noches tenemos fe de que cuando está oscura la noche, al otro día va a amanecer, eso se llama fe. Entonces, estos pasitos pequeños, peldaños altos, que yo planteo en arriesgarse a vivir, y que invito a todos los que nos están escuchando, que lo pueden descargar en mi página web, pueden comenzar a leerlo en www.marcelalechuga.cl, incluso Hernán y Mónica me pueden escribir ahí, porque yo contesto todos los correos. De todas las personas que me escriban, para que todos vayamos dando estos pasitos pequeños, pero que nos permitan dar saltos cuánticos, Hernán, porque necesitamos, urgente, arriesgarnos a vivir. Nuestros jóvenes no quieren seguir nuestro ejemplo. Nuestros viejos están necesitando que nos arriesguemos a vivir y a cambiar, y a dar ese salto, y a decir, sí, es clave ir a ver a mi padre. Es más importante, quizás, que pensar en ir a una reunión, es tremendamente importante, porque hoy puede ser el último día, y nosotros no tenemos mucha conciencia tampoco del sentido profundo de la vida. Y si nos ponemos a pensar en estas películas inspiradoras, motivacionales o motivadoras, para mí en el top 5, estaría en el top número 1 en Buscar la Felicidad. Hay que ver, es maravillosa. Es maravillosa. Esa resiliencia, esa capacidad de arriesgarse, de ir, de trascender la frustración, el dolor, la humillación, y darle sentido, eso es arriesgarse a vivir. No es ser temerario y decir, yo no necesito a nada, arriesgarse a vivir, es atreverse a pasar esas noches difíciles, esos momentos oscuros que nos toca, enfrentar en la vida, pero con la esperanza de que va a venir algo nuevo. Teniendo metas. Y nuevo, y algo que no es más de lo mismo, para que pasemos de pasitos pequeños, ¿cierto? A, ya, a la dignidad de vivir. Lo nuevo, Hernán, qué importante, Mónica, esto de la dignidad, porque arriesgarse a vivir aceptando que somos vulnerables, que somos frágiles, que necesitamos el apoyo, que necesitamos que alguien nos dé una mano, que tú eres tan importante como yo, es algo que necesitamos dar un salto cuántico, porque estamos en un individualismo tan grande, que es como, no es mi problema, lo que te pase a ti no es mi problema. Es decir, si yo tengo para comer, no es mi problema que tú no tengas. Si yo tengo trabajo, no es mi problema que tú no lo tengas. Ah, tú escribiste un libro, yo estoy lanzando el mío. Es tu problema llegar a la gente. Sal de adelante como pueda. Sale como pueda, no es el mío. Y la verdad es que eso no es el nuevo paradigma que necesitamos para poder vivir este momento de la humanidad, que tiene muchos momentos adversos, también en catástrofes naturales, también en una realidad que nos está obligando a aprender a vivir y respetar la dignidad humana. Hay algo muy bonito en ese capítulo, que es la dignidad de envejecer, que hablas tú en este libro. Hernán, es tan duro, a mí me ha tocado trabajar con pacientes rehabilitándolos de la demencia y del Alzheimer. Y me doy cuenta que ellos no tenían ni demencia, ni Alzheimer. Mira qué importante lo que estoy diciendo para los que están escuchando. Sino que lo que tenían es que les habían quitado la dignidad de ser humano. Los empezaron a tratar como niños. Los empezaron a tratar de forma indigna. Y ese padre y ese abuelo, que le quitamos la dignidad en nuestro trato, empieza a irse de este mundo, porque ahí sí que ese sufrimiento es un sufrimiento que es intolerable. Claro, claro, pierde toda la potencia de la vida, la justificación. Y pierde su dignidad, que es lo más valioso. Acuérdate que una vez el Papa Juan Pablo II, cuando todo el mundo, ¿se acuerdan? Que estaba muy viejo, muy deteriorado. Todo el mundo decía, oye, ojalá que este señor abdique luego. ¿Cómo se le ocurre andar dando pena en una silla de rueda, con un Parkinson? Y yo recuerdo algo muy importante de él, que fue un mensaje para toda la humanidad. No importa creyentes o no creyentes, es un mensaje de un hombre que a los muchos años fue capaz de decir, yo no voy a abdicar hasta el último día. Es decir, yo no entrego mi dignidad, ni el abuelo que nos está escuchando, ni tú, ni yo, ni tú, Mónica, porque algún día vamos a envejecer. No es entregar nuestra dignidad a nadie, la dignidad es ser nosotros mismos, hasta el último día, aunque tengamos que usar un bastón o una silla de ruedas. Muy bien. ¿Y otro capítulo tenemos? Y el último capítulo, de que además de arriesgarnos a vivir con la dignidad de ser humanos, aunque seamos vulnerables y nos necesitemos, es encontrar alivio. En esta realidad que duele, que es el primer capítulo, Mónica, el último, que no importa, porque apunta con este, es alivio, ¿qué alivio? ¿Qué encuentro que me alivie para esta realidad? Y la verdad, Nan, que cada uno tiene su propio... Eso. Cada uno encuentra su propio alivio. El libro solamente te invita a buscar tu alivio y a compartirlo con otros. Porque si tú encuentras un alivio para un momento difícil, tú vas a querer trascenderlo, Mónica, y le decirle al otro, mira, te lo ofrezco. Si te sirve, úsalo. Si no te sirve, todo mi respeto. Así que, todos tenemos esa sabiduría de haber encontrado algo que nos alivió en la noche oscura. Y eso, ofrecérselo a otro, es trascender. Así que, yo espero, con este libro, estar trascendiendo aquí en Bogotá. Y espero también, Hernán, agradecer a todos e invitarlos. Por supuesto. Por supuesto, Marcia, vas a estar en Bogotá y en Medellín, ¿verdad? Sí. Voy a estar en Bogotá ahora. Hoy. Hoy día en CAFAM. Sí, y vas a estar en Medellín también. Y voy a estar mañana jueves en la librería de la nueva era en Santa Bárbara. Ahí vamos a estar conversando y compartiendo para los que quieran ir. Y en Medellín... La era azul, se llama la era azul. La era azul en Santa Bárbara. Y en Medellín el lunes también está abierto para todos los que quieran ir con sus padres, con sus hijos, a el auditorio Hilario Pérez. Ok, en la ciudad de Medellín. En la ciudad de Medellín. Pues perfecto, Marcelita, como siempre, muchas gracias por esta bonita lección. Un libro interesante de estos libros que yo siempre insisto hay que tenerlos en la mesa de noche. Muchas gracias. Para tenerlo ahí para compartir y arriesgarse a vivir. Tu segundo bestseller, ¿no? Mi segundo libro. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. En la red social es tu página web rápidamente. Mi página web es marcelalechuga.cl Pueden comenzarlo a leer ahí. Y mi Facebook, Marcela Lechuga, para contestarle a todos los que me escriban. Gracias, Marcelita, por estar con nosotros. Gracias, Mónica. Feliz día. Feliz día. Gracias, Mónica. Gracias, Mónica.